de la semana. Amigos del Heraldo de México, bienvenidos una semana más a las predicciones con Moni Vidente, yo soy Brenda Samudio y vean a la guapura que les tengo aquí el día de hoy. Ay, es que es que los vestidos me salen más baratos cuando les cortan pedazos. Sí, pero ¿sabes qué? A ti te salen más baratos y a la gente lo agradece. Lo agradece, gracias a todos. Y no, y empezando un abril con toda la buena vibra, con todas las buenas energías, es un mes cabalístico porque es Semana Santa, empezando abril y Semana Santa. Sí, ya estamos a unos días. Sí, ya toda la gente que se vaya a ir de vacaciones, que lo disfruten mucho, que lo planeen bien, aseguren bien la casa, porque ya saben que la gente de la que no anda por ahí y donde vayan, disfrútenlo. Yo sé que va a estar muy lleno todo porque la gente quiere salir. Sí. Hay que tener paciencia. Es el como, es el único tiempo que pueda salir toda la familia. Sí, los niños. Ya ves que los niños salen de vacaciones, a los adultos pues les dan vacaciones también en sus trabajos. Entonces, pues yo creo que es cuando se aprovecha, ¿no? Sí. Nomás carguen paciencia. Mucho. Carguen paciencia porque lo más seguro es que va a haber aviones retrasados o cancelados. Las carreteras. Así. Así, que carguen paciencia, piensen cuando vayan a llegar, ya vamos a llegar y vamos a ser bien felices y nos lo vamos a pasar bien. Además de cargar paciencia, carguen un poquito más de dinero porque ahorita en esta época todo se incrementa, todo se incrementa, ¿por qué? Simplemente los viajes, este, te cobran casi el cien por ciento más. Muy caro. Muy caro. Yo no, yo me la voy a pasar aquí en México, disfruto mucho la ciudad. Es que es bien padre porque la ciudad está vacía, te puedes trasladar de un lado a otro y bien a gusto. Y disfrutas todo. Sí. Disfrutas mucho la ciudad, este, lo más seguro es que nos vaya a temblar ahora el viernes o sábado, viernes santo o sábado de gloria, disfruto mucho los fenómenos del sismo porque me gustan, pero tú los disfrutas, pero nosotros no. Pero trato de estar en mi casa, arreglar mi casa, ir a misa, me gusta mucho la, vivo mucho de la religión, y este, me gustan la semana santa para guardar. Hablando de fenómenos y más adelante, ojalá que nos lo expliques, el por qué, no sé si sea una coincidencia, o sea, algo que tenga que ver con toda esta semana santa, pero ¿por qué los viernes santos siempre llueve? Es que el viernes santo, amigos, siempre llueve y tiembla, porque Jesús, al momento, el hijo de Dios, Dios Todopoderoso, ya ve padre, este, tenía que cumplir la profecía de Ezequiel, de Isaac, y de Abraham, y al momento que Jesús está crucificado, le duele tanto a Dios, a su papá, que le dije, Dios, ¿por qué me has abandonado? Le dice Jesús, y se arrepiente, y Dios le manda a todos los ángeles y los arcángeles a Dios, a Jesús, para que lo conforte, y ya le da el último aliento, cuando le, la espada de longivos, le da aquí a la espada de longivos, y expira a Dios, Jesús, y muere, y ahí Dios fue tanto sin potencia como padre que es, y llueve, llora, y llueve, y tiembla, es cuando se se rasga completamente la túnica sagrada de de la sinagoga, y fue un sismo que se sintió en casi toda Asia, y ahí te das cuenta del dolor de un padre cuando pierde a su. A su hijo. Híjole. Y siempre llueve. Es que sí. Siempre el viernes santo, en la hora non, que la hora del silencio, que es a las tres de la tarde, este, llueve porque Dios recuerda que dio la vida por nosotros, y resucita vivo, en carne, en espíritu, y en, y este, en físico, y ahí te das cuenta que él venció la muerte. Híjole, sí, es que es un tema bien interesante, complejo, no, no todos saben por qué son estos días, muchos los agarran nada más de vacaciones, pero no saben realmente qué es lo que pasa, por qué se nos dan esos días, y por qué se les dice día de guardar, ¿no? Sí. Ahorita ya nos explicaste brevemente, porque la verdad es que el tema es muy amplio. Y mi abuelita, el día viernes santo, tapaba a los santos, tapaba a los espejos, con una túnica morada o negra, ese día casi no se comía, se ayunaba, no se comía, y no se hablaba. ¿Y por qué los tapaba? No tela y no música. ¿Por qué los tapaba? Porque están en luto. Ok. Tienes que guardar el luto. Ok. O sea, los santos y el espejo, no te puedes, no puedes, este, estimular la vanidad. Ok. Por eso tapas el espejo y tapas los santos. Ese día casi no se come, hasta después de las tres de la tarde, se puede ayunar, no música, no televisión, no, no se habla casi. Ok. Y eso hay mucha gente que todavía lo sigue, muchos ya no, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muchos ya están. Y están de vacaciones. Están de vacaciones, pero eso será antes. Claro. Y este, y hay mucha gente que todavía lo guarde, como las iglesias tapan los santos todavía. Ok. Ese, ese día no hay misa, porque Dios fallece, y estamos en silencio. Silencio. Híjole, yo no sabía eso de los santos, fíjate, pero. Se tapan porque están en luto. Siempre es bueno aprender algo nuevo y. Es túnica morada o negra. Morada o negra. Primeramente morada. Porque es cuando elevas el espíritu a Dios, pero, y el sábado de gloria es cuando te echas agua, porque es el alegría total. Que ahorita, por favor, no se echen agua. Sí, no, no hay agua. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Estamos sufriendo por el agua, así que. Pero mucho. Por favor, no la vayan a desperdiciar. Sí, hay que cuidarla. Pero vamos a empezar a dar lo nuestro. Así es, Moni, porque esta semana, así como las demás, tenemos mucho de qué hablar, los famosos, siempre están metidos en escándalos, y pues bueno, vamos a iniciar con espectáculos, ¿te parece? Sí. Híjole, esta semana. Lo que le encanta a la gente. Uy, y a mí, a ti, a todos. Qué mejor hablar de los demás, ¿no? Que no sea de uno. Porque ya hablan de nosotras. Ah, está bien, está bien. Sí, ya hablan de nosotras, pero no nos dicen, pero decía de hablar, pero vamos a hablar de ellos. Y besos a todos que nos hablen, está bien que hablen de nosotros. Total, saludos. Oye, Moni, pues hablar nosotros ahora de Natanael Cano, este joven que es uno de los máximos exponentes, perdón, del famoso nuevo género musical que se llama Los Corridos Tumbados, ha estado en el ojo del huracán estos últimos días porque el pasado veintisiete de marzo, pues fue su cumpleaños, y se fue a celebrar a Cancún, porque también tuvo una presentación por allá, ¿no? Tuvo una presentación. Pues resulta que dicen que pum, 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 estuvo involucrado en una balacera y que dejó tirada la camioneta allí, después él dice que no, ¿qué está pasando con él? Sí estuvo involucrado. Sí, ¿qué pasa con este niño? Ya lo habíamos comentado Brenda y yo aquí en el heraldo, de que le salía la carta de la muerte y la carta del loco, y que lamentablemente es un niño muy joven, veintidós años, del signo Aries, el Aries es intrépido, fuerte y decidido, y este niño no tiene miedo por la edad, no tiene miedo, es muy atrevido, y aparte está teniendo el éxito de su vida, está ganando lo que quiere, y gasta lo que quiere, y se siente que impone la situación, desde que fue con este este Antonio Aguilar, que se peleó con él. Con Pepe. Con Pepe Aguilar, Antonio era su papá. Con Pepe Aguilar. Pero, ¿qué pasó en Cancún? Bueno, definitivamente sí fue algo contra él. Ok. Sí fue algo contra él, porque parece que hay una canción que no le gustó a la mafia de Cancún o la mafia de Quintana Roo. Ok. Y se le fueron, ya le habían dicho, no la cantes, no, no estés metido en problemas, ahorita no la vamos a pasar en paz, y parece que no hizo caso. Ok. Él tuvo problemas en una pierna, ahorita está enyesado. Se cayó de la moto, ¿no? Se cayó de la moto, tuvo problemas, parece que lo seguían persiguiendo la moto, y por eso se cae de la moto, y balacean la camioneta, junto con todo el personal que traían, pero bendito Dios, no pasó nada. Seguramente blindada. Blindada, porque fueron más de cien balazos. Ya cuando tienes cien balazos, una camioneta es que hay directo. Sí, claro. Y era directo completamente contra él. No, no se equivocaron, ¿verdad? No se equivocaron. Y iba contra él, y que él, yo creo que tiene que hacer caso a las advertencias o lo que pasa en tu vida, tienes que razonar, pensar, y enderezar el camino, y no meterte en problemas, porque ya te está dando avisos Dios, y te está dando la oportunidad de salir, no como Valentín Elizalde, que lamentablemente cayó en lo mismo, y lo matan. Justo ahorita que estabas comentando eso, en donde le piden que no cante dicha canción, lo que haya sido, las instrucciones que le hayan dado, me recordó justo a Valentín Elizalde. Y a Gerardo Ortiz. Gerardo, bueno, ¿te acuerdas? Ahorita se conocen como corridos tumbados. Hace unos años, era, ¿te acuerdas? El movimiento alterado. Sí, que lo mismo, pero ya en otra generación. Van cambiando solamente los corrientes. Pero este muchacho, Natalia Elcano, le sale la carta de la muerte y la carta del loco. Tiene que cuidarse. Está en máxima alerta en la situación de su vida y de la vida de la gente que está alrededor de él. Le sale otro atentado en Jalisco o Monterrey, no León, o sea, lugares donde va a presentarse próximamente. Tiene que tener mucho cuidado porque o llegar ya con una negociación con la gente o con la mafia. Acuérdense que cuando tú eres amigo de uno, eres enemigo del otro y va a perseguirte hasta acabar contigo. Si ya tienes la advertencia, si ya te balasearon, si ya Dios te da la oportunidad de salvarte de allí, por más que digas que no era para mí, pues nadie te la cree, pero tienes que cuidarte porque la carta de la muerte y la carta del loco está detrás de él. Que puede ser por la edad, que es la inmadurez, pero tiene papás, tiene papás, tiene gente que el manager le tiene que decir, sabes qué, cuídate, no digas esto, sé un poco más prudente y tenerle miedo al miedo. Sí. Tenerle miedo al miedo porque esta gente no está jugando y si va a ir directamente contra ti. Dicen por ahí, mejor decir aquí correo que aquí quedo. Claro. Entonces, híjole, está muy jovencito. Sí. Como para que trunque su carrera de esa forma, seguramente va a encontrar la manera, él es muy creativo, porque eso sí. Sí. No hay que, hay que demeritar talento, lo tiene tal vez a unos les guste a otros, ¿no? Es para todos los gustos, Natanael Cano, pero yo creo que debe de utilizar justo ese talento, esa esa creatividad para buscarle por otro lado, ¿no? Para seguir la música, pero tal vez por otro lado. Sí, tratar y te mandamos todas las bendiciones, Natanael, cuídate, la mamá que siga rezando por él y pues tenerle miedo al miedo. Y a que le haga caso a sus papás. Sí, que le haga caso al manager, al papá, o sea, no sentirse supermana. Uy, es que es eso, se sienten supermana. Imagínate. No, y puede acabar mal la situación con este Natanael, si no se pone listo en esa situación. No, y y con veintidós años todo el dinero del mundo, pues siente que las puede todas. Que a lo mejor sí las puede, ¿verdad? Pero no todas. No, pues con la vida no, no se juega, amor. Claro. Pero bueno, vámonos. Vámonos.